Hola, soy Sol. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a mostrar pequeños trucos para vuestros conejitos. El primer truco es conseguir que tu conejito vaya hacia ti cuando le llames. Las primeras veces le tienes que dar de premio algo de comida. Procura llamarle siempre por su nombre o con un ruido en especial. En el mercado existen aparatos que te pueden ayudar, como este, que además tiene sonido. El segundo truco es conseguir que se ponga a dos patitas. El mecanismo es el mismo que el anterior. Le tienes que dar un premio y a una distancia que llegue. El tercer truco es que se suba a algo y así poco a poco conseguirás que te obedezca. Para eso puedes dar golpecitos donde quieras que se suba y a la vez decir su nombre. Recuerda darle premio. O también puedes ponerle directamente la comida, mostrándole siempre dónde está. ¡Nos vemos pronto, amiguitos! ¡Gracias! ¡Suscríbete!